... Vamos a echar un vistazo, son más de 400 páginas. Vamos a la página 32, señor director, donde va individualizando. Le voy a referir algunos datos simplemente porque es vital, pero un poco para entender lo que estaban haciendo estos ciudadanos. Estos ciudadanos que están imputados, algunos de los cuales sí, por supuesto, no le llama la atención que se involucrarán en eso, pero que según el Ministerio Público tenían conocimiento, incluso hicieron uso del dinero, se beneficiaron y todo lo demás. Entonces, ¿qué está diciendo el Ministerio Público acá? Dice que el imputado Emanuel Rivera Ledesma, conjuntamente con los demás imputados, y ahí están todos los números, desde el año 2019, crearon una... mire, iban rápido, 23. Lo que es con cuarto ajeno, eso crece rápido. Usted sabe la lucha que le da la gente para manejar dinero, y eso era con cuarto ajeno, y se hicieron rico en cuatro años. Dice, el fin era estafar a cientos de personas en el territorio nacional y en el extranjero, utilizando el sector inmobiliario. Y dice que a las víctimas le dieron un perjuicio, no solo económico, patrimonial, sino también en el estado emocional y psicológico, familiar y laboral, impactando también la imagen del país en el sector de las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, el sistema económico nacional. Fíjense que el Ministerio Público está valorando el impacto que tiene esto sobre la imagen del país y sobre la economía en sentido general, que es un sector muy influyente, muy importante. El punto número dos, ahí los imputados, y ahí los señala, cómo depositaban el dinero, las transferencias, cómo lo hacían, quién recibió el dinero, que básicamente era el hijo y la esposa de este señor. Seguimos en el siguiente punto, que es el número tres, en la página siguiente, y ahí viene explicando cómo se beneficiaron a través de su red y de varias empresas, de... compraron cosas, tenían cosas de lujo, daban a entender que tenían poderes que no tenían, operaban en un mismo domicilio las dos empresas vinculadas, esto es en Bellavista, y dice que el dinero era recibido, acudían las víctimas y eran recibidas por Mirna Catalina Rivera Ledesma, persona de extrema confianza de Manuel Rivera Ledesma. Ella es la que yo les digo que es artista, que es alguien que ha ocupado cargos, estuvo en la administración pública, sobre todo en el tema del arte, y es pintora, es reconocida y respetada. me... apena muchísimo, ¿no? Y es una sorpresa, quizás, no sé si sabía que... pero ella estaba recibiendo a las víctimas. Dice, ahí recibían, recibían los recibos de pagos, las demandas de las víctimas, y toda diligencia con relación a las campañas utilizadas como instrumento de este entramado. El imputado Manuel Rivera Ledesma, dice, en el 2015 registró en ONAPI la primera de las identidades, y ahí vamos a ver cómo fue registrando compañías que le subieron de sustento. Y entonces, cómo vendió, si nosotros seguimos en la siguiente página, todas las transferencias que hizo para llegar a lo que tenía ahora, que realmente era nada. Si nosotros seguimos pagando, señor director, así de manera directa, nada más, página 3536, vamos a ver todos esos proyectos maravillosos que estaban en la mente de ellos, en los dibujos. En la mente, 3536, ahí tienen. Los proyectos que ellos tenían, proyectos Riveres, Perilla, Residencial del Distrito Este. Entonces, las víctimas están señalando a todas estas empresas que ellos articularon para buscarse el dinero. El Ministerio Público, en la página 37, en el punto 15, ya al final, dice que estas son hazañas del imputado Manuel Rivera Ledesma para llevar a ejecutar las maniobras fraudulentas hasta ahora identificadas. Iniciaba con la compra de terrenos, donde daba un inicial irrisorio, baseado en un contrato de promesa de venta, y comenzaba a vender el proyecto inmobiliario. Él venía, decía, una promesa de venta, ¿por cuánto tú me prometes ahí? Daba unos chelitos, y de una vez ya él ahí hacía un plan de que eso era suyo. Eso está en la página, al final, en la 37, el último párrafo ahí está de cómo él hizo esto. Dice que, dice, aun cuando estos ni siquiera habían sido autorizados para el uso de dicho terreno de parte de los propietarios, algunos propietarios de tierras que él dio de que inicial es irrisorio, de que iba a comprar, tuvieron que pedirle, mire señor, retira ese letrero, retira ese letrero y esas vallas, dice, porque no, no, simplemente daba a entender, nunca llegó a realizar otro pago fuera de la separación del inmueble, y la gente dice, pero ven acá, ¿cómo usted dice que va a hacer ahí un proyecto? Dígame. Entonces, dice, se puede recitar el caso de la Torre Ruth, conocida también como Ruth, donde este adquirió un inmueble, dice, él, digo, adquirió con una parte, dice, a la compañía Arbaje y Arbaje en fecha 5 de noviembre del 2019 por 6 millones, separándolos con 5 mil pesos, oye, separándolos, no, separándolos con 100 mil pesos, conforme contrato de promesa de venta, y luego de durar un año sin cumplir con las cuotas pactadas, provocando intimaciones de pago, solicitud de retiro de vallas, o sea, puso vallas publicitarias en el inmueble, él fue y dio 100 mil pesos, pues valía 6 millones la tierra, dijo, yo voy a comprar, no se preocupe. Y entonces, también ocurre en otros terrenos, aquí tenemos, costaba 25 mil dólares, y lo separó con 100 mil dólares, conforme a un contrato de promesa de venta. Y así iba tejiendo su lío, increíble. Vamos a seguir, señor director, y vaya caminando tranquilamente, para que lleguemos más adelante, porque la verdad es que aquí hay muchísimos elementos que a mí me gustaría, mira, aquí está proyecto por proyecto, si usted se va a la página 48, ya está ahí uno de los proyectos, vaya caminando hacia allá, nos deslizamos, y aquí tenemos a toda la gente que fue poniendo dinero, por ejemplo, un ciudadano residente en Estados Unidos, 19 mil dólares, otro 34 mil dólares, otro depositó, 7 mil 500 dólares, otro 15 mil dólares, 44 mil dólares, siga, señor director, desde la página 56, ahí está toda esa gente poniendo dinero, 32 mil 500 dólares, 42 mil 600 dólares, Fernanda puso 25 mil 265 dólares, Johnny Sánchez en el 21, 34 mil 500 dólares, 4 de junio del 2021, Betania Mateo puso 18 mil dólares, ay Dios mío, Monegro Martín, 4 de mayo del 2021, ese puso 13 mil dólares, y hay gente que tiene, ay, aquí hay alguien que puso un millón de pesos, 35 mil dólares, cantidad de significativa, 36 mil dólares, y todos son mucho dinero, poniendo, entonces los proyectos que él tenía, ahí van individualizando a la gente, y sigue apareciendo gente, si usted le compró a este señor, y a sus proyectos, es hora de que se querelle, a ver si con lo que logren colectar, recuperar, que uno tiene muchas dudas, de que logren colectar, porque hay mucho dinero de eso, que se lo bebieron, se lo comieron, se lo gastaron, en viaje, aquí está proyecto por proyecto, usted siga desplazándose sin miedo, porque estoy mirando proyecto por proyecto, aquí están los allanamientos, y los que le ocuparon, muchos documentos, si nos vamos a los allanamientos, los encuentros, o sea las evidencias que tiene el Ministerio Público, que no deja lugar a dudas, de que cada una de estas personas, algún vínculo tenía, ahora los niveles de responsabilidad, lo va a determinar, ya luego la acusación, ¿verdad? Tenemos, hay muchos, muchas pruebas testimoniales, muchas, muchas testigos, este es un caso, donde lo más que hay es testigos, gente que fue pagando, para, para adquirir unos bienes, que nunca le dieron, ay, 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 me gustaría que ustedes me contaran su experiencia, en el sentido de, la gente que está, y si tengo alguno, quien sabe, si ahí en la audiencia, que tenemos a esta hora de la mañana, se conectó alguien, en Estados Unidos, que puede decirnos, si ha tenido algún tipo de experiencia, hay que regular este sector, hay que, esto hace muchísimo daño, y sobre todo, qué pena que esta gente tuvo que ir, porque si, si ellos no van donde Nuria, y Nuria saque reportajes incluso, le dio mucha brega, para que lo atendieran ya, como un caso, como lo que era, que era un caso relevante, no eran, a pelear, por un problema de estafa, individual, personal, cada uno por su lado, así no se iba a lograr nada, todos juntos, usted va a la magnitud, y puede documentar, como ha documentado el Ministerio Público, qué fue lo que esta gente hizo, una verdadera pena, por la gente que perdió su dinero ahí, yo estoy mirando, y sigo, y se puede seguir moviendo el señor director, todas las querellas, yo debo decir que ya, si aquí hay aproximadamente 150, ya vamos por más de 300, entonces, aquí está, delincuencia organizada, le están, pluralidad de, de imputados y víctimas, están pidiendo, eh, que se declare el caso complejo, por la pluralidad de hechos, el elevado número de imputados y víctimas, y casos de delincuencia organizada, esa es la solicitud de, medida de coerción, por varios allanamientos, en diferentes propiedades, lugares, se hicieron con documentos, con recibos, con facturas bancarias, o análisis financiero, de esta gente, que mantó el negocio, de su vida, vendía sueños, otra vez, sobre todo en redes sociales, de que, ay, voy a comprar, siempre busquen a alguien, que tenga experiencia, de un proyecto, usted dice, déjame ver, a quien le han vendido, gente que usted, por claro, tiene que tener la seguridad, porque mira, hay gente que seguro, decían, yo compré un proyecto fabuloso, en Santo Domingo, vale, y hay gente que cuenta su experiencia, que entró de ese modo, tiene que existir, y de hecho, se puede verificar, si alguien le está diciendo tanto, todo eso, porque en un investigador, otra vez le dijeron, mira, ese hombre, ni es arquitecto, ni es ingeniero, una revisión mínima, pero sobre todo, que el Estado Dominicano, persiga a la gente, que hace fraude de este tipo, no nos conviene como país, no le conviene a la industria, la industria, debe ser la más interesada, es el sector inmobiliario, los que de verdad trabajan, de decir, miren señores, nosotros trabajamos de esta forma, como los, los que hacen la cirugía plástica, que dicen los ciruganos plásticos, usted va a hacer una cirugía plástica, entre al colegio, de ciruganos plásticos, busque a ver si el nombre de la persona, que le va a hacer la cirugía, está ahí, si no está ahí, pregunte, yo quisiera referirme brevemente, a algunos de los casos, que noté que estaban, circulando, ahí tenemos el chat, en vivo, a esta hora de la mañana, la gente que está en sintonía, muchísimas gracias, déjenme decirles, a ver, desde donde nos están, mirando, ahora que tenemos el chat en vivo, señores, díganme desde donde, hay gente que está reportando su sintonía, desde Nueva York, mire, Feliz Sánchez, gracias, Ángel Cabrera, que está ahí, muchísimas gracias, saludos a Ogla también, Isabel de Lorbe, Reinaldo Hernández, muchísimas gracias, díganme desde donde, están mirando, yo estoy en vivo, con el chat, a esta hora de la mañana, gracias por estar aquí, alguno que haya tenido experiencia, que haya comprado, tal, cómo les va, cómo va, ese, ese, ese mundo de negocios, los dominicanos, que viven en Estados Unidos, la tienen difícil, porque, los dominicanos, residentes en el extranjero, a veces le engañan, hasta a los parientes, mandé para, para un hermano, para que me construya, me compre una casa, y cuando viene, después de tres años, cero casa, mucha gente lo cuenta, es más, hay gente que dice, yo tengo, un esposo, allá en Santo Domingo, y trabaja, y cuando viene, no tiene esposo tampoco, tienen que tener, mucha cautela, es una pena, porque es un sector, sobre todo, yo creo que el gobierno, el Estado, debe poner mucho interés en esto, porque es de los sectores, que más contribuye, al desarrollo económico, nosotros dependemos mucho, de la remesa, eso no hay duda, de modo que yo lamento mucho, la experiencia de cada uno, de los que vi ahí, 34 mil, 40 mil, 50 mil, 65 mil dólares, ay Dios mío, y mire, hablando de, de todos los temas, si ahora, de uno que trascendió, en grandes ligas, que he estado mirando, varios, varios de los casos, en estos días, hemos estado hablando mucho, del caso, de un pelotero dominicano, que está imputado, acusado de violar, a una niña, a una jovencita, menor de edad, o por lo menos, de agresión sexual, porque bueno, te dicen violar, la gente asume, que es la fuerza, verdad, que si usted, una muchacha, que tenga 13 años, 14, 15, y usted puede tener, 25, 30, y hay viejos, de 70, también, ah no, ella me dijo que sí, y como ella me dijo que sí, el problema que hay, en la legislación, es que no hay consentimiento, cuando se trata, de una menor de edad, ah la mamá dijo que sí, perdóneme, que sea la mamá, porque no puede consentir, la madre, lo que va en perjuicio, de los niños y niñas nuestras, no lo puede consentir, un papá, no lo puede consentir, una mamá, es decir, una madre, no tiene derecho, no tiene derecho, un padre, no tiene derecho, a tomar decisiones, que afecten la integridad, y la condición de persona, de su hijo, o de su hija, eso es así, entonces, yo obviamente confundí, de redes, pero si la madre dijo que sí, no, es que no, antes se usaba eso, que la mamá decía, ah llévese a esa muchachita, hasta se la llevaba, en los campos, teníamos hasta hace poco, hasta hace poquito, teníamos el matrimonio infantil, un viejo llegaba a Rian, embarazaba a una niña, de 14 años, de 13 años, él podía tener 70, ah yo me caso con ella, lo que propuso el abogado, cásese con ella, eso es viejo, eso ya, eso pasó, eso está mandado a guardar, eso pasó, ahora que nos interesa a nosotros, ese caso, porque claro, este es un caso, de mucha notoriedad pública, y esa es la pregunta, que yo quisiera, que cada uno se formulara, una niña, que en definitiva, pueden decirte, no baila como una niña, no se viste como una niña, no camina como, eso significa, que no es una niña, no tiene una edad de niña, lo que pasa es, que muchas chicas nuestras son abusadas, o usted se puede preguntar, esa misma niña en otra condición, esa misma niña en otro entorno, esa misma niña recibiendo lo que una niña debe recibir, cuál hubiese sido su vida, la vida te cambia, dependiendo como, el ambiente en el que crezca, y como te empuja, porque cuando se tiene 13, 12 años, no se tiene la capacidad de discernimiento, para tu tomar decisiones, está en ese ambiente, entonces, a los caballeros nuestros, miren acá, a los peloteros, miren ahí, a la gente que también, tiene algo más que perder, que el espinazo y la dos bandas, porque hay gente, lo que tiene el día y la noche, promete la luna, o promete el sol, no puede ofrecer más nada, porque eso es lo que tiene, esos abundan, y que se encuentren menos problemas, pero yo conozco gente, que dice, vi el otro día un joven, que dijo, no, yo tengo un impedimento, un problema legal, una menor, hermano, busca gente de su edad, olvídense del tema, eso se va a poner aquí, cada vez más complejo, en todo el mundo, y no te lo aceptan, y no te lo aceptan las grandes ligas, y no te lo aceptan internacionalmente, es listo como a los ojos, entonces, ¿cuál es, cuál es la, la necesidad, porque usted está contraviniendo la ley? Ahora bien, me preocupa mucho, todo ese espectáculo, que se pueden hacer, en torno a un caso, por ejemplo, la publicación de las fotos de ella, la publicación de las declaraciones de ella, yo entiendo todo ese apogeo, pero en definitiva, la pregunta es, ¿todo eso está hecho para que la víctima quede resarcida? No, la afecta más, la revictimiza, entonces yo veo que eso hemos llegado a unos niveles, que ya hasta los medios de comunicación formales, publican la foto de la madre, normal, portada, la foto de la madre, vi el otro día, un periódico que publicó, que dos adolescentes, fueron retenidas por un viejo, en Bávaro, y publicaron los nombres de las niñas, y no del viejo, o sea, el viejo, bien, no sabemos quién es, sin nombre, y publicaron la foto de la niña, entonces hay que, volver a hablar sobre eso, yo sé que eso, pareciera ser algo extraño, porque cuando, cuando hay como una carrera, cuando todo está dirigiéndose en el mismo sentido, uno dice, bueno, yo estoy loca, no, yo tengo que aprender de nuevo, que se puede publicar la foto de la madre, que podemos publicar las conversaciones de la niña, que podemos publicar en la serie, las fotos de los nombres de la niña, que podemos decir su dirección, que podemos decir el teléfono, que podemos decir la escuela donde estudiaba, y que estamos haciendo algo con eso, no, no es verdad, no se está haciendo nada, y esa niña la tiene más difícil ahora que antes, porque, entonces se discute, de que si tuvo parejas antes, y hay gente que lo, y yo veo mucha gente animada, a tener sexo con niñas, eso es lo más preocupante, porque este es un tipo que se salió de la regla, y va a tener un proceso judicial, pero por lo menos es una cultura, que normaliza, que tener sexo con niñas, viejos teniendo sexo con niñas, o con una diferencia de edad notable, como que eso es legítimo, le va a costar, en el país va a haber que hablar mucho de eso, pero, a fuerza de ley, de tribunales, y de justicia, y de pagar las consecuencias, incluso en los aspectos que más duele a veces a la gente, que es en términos económicos, se va a ir aprendiendo, que las niñas, no son para tener sexo, que las niñas tienen que ser niñas, y luego, otro tema es hablar, de lo que hacen las familias, de la explotación que muchas veces fomenta, porque indudablemente que esta madre, se portó muy distante, pero yo conozco gente aquí, he tenido casos judiciales penales, de gente que ha vendido a un pariente muerto, retira la querella por un millón de pesos, me recuerdo de una madre que dijo, yo recibí el millón, porque mi hijo no iba a resucitar, eso quiere decir, que hemos llevado a unos niveles, que hay que revisar, a mi particularmente, eso me duele como mucho, porque, que te puede esperar, así que a ver, y a pensar, que le aportamos a esa niña, cuando abordamos ese tema, y que sigue siendo una niña, solo que abusada, a que más de uno, más de una vez, abuso doble, triple, pues abuso triple, pero siempre, eso que viene, no es una experiencia linda, es un abuso más, mañana es otro día, y aquí nos encontramos, a las 11 de la mañana, gracias, felices años a todos, llego, no es tarde, porque todavía esta semana, hay gente que todavía no ha quitado el arbolito, así que felicidades, felicidades, hasta mañana. y aquí nos vemos,